Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vivir Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la vivir Ahí en mi manera Yo quiero ser Ahí nada más Te quedaré Ahí en mi manera Te quedaré Te quedaré Te quedaré Te quedaré Te quedaré Te quedaré